Hoy, 3 de agosto, Daniel Patiño, más conocido como Paisa Blush, hará la presentación de su show en Expo Eventos. Aunque es la primera vez que el youtuber muestra su espectáculo en el puerto petrolero, en años anteriores ya dejaba su huella en la ciudad. Va a haber música, va a haber una charla motivacional, va a haber muchísimas sorpresas, invitados especiales, también va a haber por ahí una pequeña conferencia y les voy a contar un poquito de mi historia y mi trayectoria en redes sociales, que estoy seguro que a mucha gente le va a interesar. El artista tiene preparado para su presentación diversos temas como música, conferencias, invitados especiales y muchas sorpresas. Bueno, ha venido evolucionando y los contenidos han venido evolucionando, los youtubers han venido evolucionando. Yo creo que cada año van a encontrar un formato nuevo y cada año va a haber un contenido que va a ser llamativo para la gente. Paisa Blush, quien es un artista integral, cuenta cómo ha logrado llegar a la televisión internacional con el total apoyo de sus familiares y amigos más cercanos. Yo creo que ha sido un antes y un después en mi vida, me forjó, me disciplinó, me enseñó, fue completamente una escuela y también para los actores colombianos y para todo el gremio, sobre todo el gremio youtuber, es un paso muy importante el pasar de la pantalla del internet a una pantalla tan grande como dice. El artista, quien tiene gran cercanía con el municipio, hace la invitación para que los habitantes de Barranca Bermeja hagan presencia y disfruten de su show.